Hemos recibido muy contento la resolución del Ministerio de Educación de la Nación, de la Secretaría de Política Universitaria, que nos indica ya los fondos para la culminación de la obra del Hospital de Veterinaria de la sede Chamical, una obra que estaba inconclusa desde que estamos acá de hace más de cinco años, así que bueno, con el trabajo de la Secretaría de Política Universitaria, en la reunión que hemos tenido con ellos a principio de año y con el trabajo de infraestructura, con el decano de la sede Chamical hemos podido destrabar estos fondos que son muy importantes para la universidad y muy importantes para la sede Chamical y la región, donde van a poder tener un hospital de veterinaria de alta complejidad muy pronto. Hemos estado ya dialogando con el decano, ya rápidamente hemos instruido a que se realicen todos los trámites administrativos pertinentes como para llamar a licitación esta obra lo más rápido posible, porque bueno, está la resolución, está el crédito y seguramente en los próximos días vamos a poder estar recibiendo los fondos para ya iniciar esta obra lo más rápido posible. Dejar en claro también que estas gestiones las veníamos realizando de hace mucho tiempo y en las últimas reuniones que hemos tenido con el Secretario de Política Universitaria, había comprometido estos fondos, ha ido cumpliendo con la palabra y esto para nosotros es muy importante que se vayan destrabando estos fondos. Estamos esperando además que se destraben los fondos también para el hospital nuestro, el hospital de clínica, como así también de algunas otras obras que están pendientes como la biblioteca, los albergues.